Hola que tal amigos como estan, espero que bien. Acaban de entrar esta pareja de periquitos fíos recesivos al nido. Prometí que cuando iba a nacer la primera cría, iba a subir un video filmando la cría. Hoy ya estamos 4 de octubre, la primera cría debió haber nacido el día 2, hace dos días. Y sin embargo todavía no había nacido hasta el día de hoy. Quizás se haya retrasado aunque no es normal porque se cumplen 18 días. Entonces nace la primera cría pero esta vez se ha retrasado dos días. O quizás el primer huevo, de repente la cría ha muerto dentro del huevo. En la mañana cuando salí como a las 7 de la mañana a mi trabajo, revisé el nido. Y no había nacido la cría. Sin embargo en el transcurso del día, seguramente ha nacido porque hace rato he venido a hacer limpieza a las jaulas. Cambiar la comida, poner comida nueva, agua nueva para los periquitos. Entonces me da la sorpresa de que ya la cría ha nacido el día de hoy. Y en ese momento voy a filmar a la cría que ha nacido. Muy bien amigos, miren acá voy a abrir la tapa del nido para que puedan ustedes ver a la primera cría que ha nacido el día de hoy. Vamos a enfocarlo, vamos a abrirlo muy suavemente para que la mamá no vaya a aplastar a la cría. No la vaya a estimar. Miren amigos, ahí está la primera cría. Ahí está la mamá, la pío recesiva, miren. Qué bonita es la perica. Ahí está la primera cría amigos. Miren qué tiernita, qué pequeñita está. Miren la mamá como lo pone bajo su cuerpo para abrigarlo. Como también a los huevos. Ella ha puesto 7 huevos. De los cuales ya salió la primera cría. Quedan 6 huevos más. Espero que también salgan las 6 restantes. Para que haya más crías en mi aviario. Y para ver qué mutaciones van a ser. Porque se sabe que al cruzar dos píos recesivos. Tienen que salir todas las crías también igual que los padres. Sin embargo, ellas son portadoras de otras mutaciones. Y posiblemente van a haber otros tipos de mutaciones también. O van a ser las crías de otras mutaciones más. Espero seguir filmando el avance de estas. Del nacimiento de estas. De estos huevos. De estas crías. Y también el crecimiento. Y las mutaciones que van a ser. Espero que si te ha gustado este video me des un like. Y si no te has suscrito. Te invito a que te puedas suscribir. Ya que estaremos viendo el avance de estas. Crías de esta pareja de píos recesivos. Qué mutaciones van a ser. Y también todas las. Crías peligros que tengo en mi criadero. Nos vemos en otro video más.